Hola chicos, ya vamos a volar Ya vamos a volar Ahora estamos despegando Ahora vamos a despegar Y le vamos a mostrar todas las nubes de arriba Por lo que este va a ser el cielo Y ahora vamos a despegar nosotros A ver como despega el avión A ver como despega Y... Chicos les vamos a estar mostrando como trabajamos en el vuelo Ahora cambio la cámara para allá Ahí está Ahí está la ala del avión Estamos parados ¿Cómo que estamos parados? Ya vamos a pegar el avión Chicos les cuento que antes había un jet despegando Y era un jet privado Y nuclear A ver como despega todo A ver ¿Qué pasó? A ver chicos Vamos a cortar el video Y vamos a hacer una tercera Era parte del video Ahora Chau Y creo que está por despegar el avión Ampi no Necesita Ventanas abiertas para el despegue Ampi ¿Qué te gustaría que nos esperen en el aeropuerto cuando lleguemos? ¡LOS ABUELOS! ¡LOS ABUELOS! Lleva un buen piquito ¡OLI! ¿Qué? ¡OLI dijo! ¡Ay! Vamos a despegar! Y se escucha todo chicos ¡Vamos! Ahora chicos Vamos a despegar ¿Qué te sientes en el aeropuerto? Sí, te escuchan las turbinas Y se me taparon los oídos ¿Se me taparon los oídos? Sí ¡Vamoooos! ¡Oh! Ahí está otro jet ¿Vieron chicos? Ahí había otro jet ¡Ya estamos volando chicos! Este es un poco mareado Ya estamos dejando Vamos a cortar el video Vamos a cortar el video Para que cuando en la tercera parte Ya les vamos a mostrar Todas las nubes Y sí, por cierto chicos Estamos en medio de la costura Y ahora vamos a ir a Rosario Y ahora vamos a ir a Rosario ¡Wow! Ya vieron en todo En el río Y ahora vamos a ir a Rosario Ahí están las montañas Ahí están las montañas Ahí vamos a cortar el video Chicos Chicos, ven como se puso Están todas en esos árboles Y estamos en esos árboles Y estamos en esos árboles Están en esos árboles ¡Wow! Es impresionante Ahora chicos Vamos a hacer una pequeña parte Para que ya estén las nubes Y... ¡Chao! Chicos Chicos, ahora sí Estamos en las nubes Ahora no se ve De tanto Estamos en las nubes ¡Bien! Estamos por llegar a Rosario ¡Hola! Estamos para llegar a Rosario Pero faltan dos horas ¡Bien! ¡Bien! Nos vamos Nos vemos en 15 minutos ¡Bienvenidos! Aquí está Una semillita Y el sol Que sobró Y... Yo me terminé todos los cacahuates En todo el avión ¡Bien! Ahora... Ahora sí que no se ve nada Nada... Nada pero de nada Ahí les voy a mostrar Hola chicos Estamos en las nubes Ahora estamos en las nubes ¡Rosario! ¡¡¡UMPULENCIA! Vamos a ver todos No, acá no No, acá no Vamos, acá estamos en las nubes Dos años Vamos a ver Chicos, estamos en las nubes En las nubes ¡Se ve Rosario! ¡Mira! Me dios Ahí, me dios Abre Por el chel Un笑 Un café Es que estén La nubes Hay un café Abre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!